El peruano Gerson Martínez se proclamó el nuevo campeón de la versión 13 del Grand Prix Internacional de Villar Bola 10, Páramas 2018. Martínez, monarca de la edición del 2016, superó al mexicano Rubén Bautista 9 mesas a 6 en la gran final disputada en el Centro Deportivo Villares Nelson. Siento muy contento de haber ganado el torneo del Grand Prix de Bola 10 que fue este año. La competencia fue muy dura a lo largo del torneo. El evento más importante del Villar en nuestro país contó con la participación de taquistas de Argentina, Aruba, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Perú, Guatemala, Venezuela y Parabá. El certamen avalado por la Confederación Panamericana de Villar y la Federación Panameña de Villar repartió 10.000 dólares en premios. Pudimos apreciar en esta decimatercera versión del Grand Prix de Panamá un nivel altísimo, sobre todo de los ocupantes de los primeros lugares. La delegación panameña estuvo conformada por unos 25 jugadores y fue Ormenis Vázquez el mejor ubicado al llegar en la sexta posición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!